La policía del régimen de Daniel Ortega prohibió la mañana de este jueves que el opositor Félix Maradiaga y otros miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco viajarán hacia Bilhue, Porto Cabezas de la costa caribe nicaragüense, donde llevarían ayuda humanitaria a los sacrificados por los huracanes Iota y Eta. Oficiales se desplegaron en el aeropuerto internacional Augusto Cezandino, evitando que los opositores realizaran su cometido, mientras otro dispositivo policial se apostó en las afueras de la residencia temporal de Maradiaga prohibiéndole la salida. El dirigente de la UNAP denunció que los uniformados checaron al extremo de bloquear toda la cuadra del residencial e impidieron que cualquier vehículo entrara o saliera del perímetro. Horas después, Félix Maradiaga denunció a través de sus redes sociales la agresión de la que fue víctima por parte de oficiales de la Policía Nacional. Según Maradiaga, en ese momento estaba a la espera de recibir a periodistas para dar declaraciones sobre el cerco policial que montó el régimen, para evitar que saliera con rumbo al aeropuerto. Sin embargo, en ese intento, los agentes lo metieron a empujones a la casa donde esta semana le tocó hospedarse. La vocera del régimen Rosario Murillo nuevamente habló de paz y amor durante su comunicación diaria a los medios gubernamentales, mientras efectivos de la policía asediaban a opositores. En contraste con la realidad, Murillo se refirió a la celebración de la Navidad y la espera de los milagros, las esperanzas y seguir caminando como hermanos. También señaló que los nicaragüenses tienen la responsabilidad de vivir el bien y nunca más la supuesta paz sea afectada por otros sentimientos. La presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, se presentó este jueves a la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Regulación de Gentes Extranjeros. Chamorro Barrios manifestó que la ley de Ortega afecta a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos y por ayudar al pueblo en servicios comunitarios. Vamos a presentar este recurso de inconstitucionalidad porque sentimos que la ley de extranjeros nos viola todos nuestros derechos, no solo a una ciudadana como esta, sino que a todos los nicaragüenses que nos quieren incriminar y declarar traidores a la patria. Un fuerte incendio en horas de la tarde redujo a cenizas al menos cuatro casas en el barrio San Luis en el municipio de Bonanza, Costa Caribe Norte. Según los lugareños, las llamas alcanzaban más de tres metros de altura, por lo que la asistencia bomberil era insuficiente para controlar las llamas, que amenazaban con extenderse a otras viviendas. Ante la emergencia, los pobladores y una empresa que dispuso de maquinaria pesada se unieron a las labores de sofocación. Al momento se desconocen las causas del siniestro.